Bájese de ahí. Ándale, let's go. Me agarras un carrito porque no me gusta traer las cosas en la mano. Oh, mira los pasteles, Joy. Oh, how much do we get? Five? Okay. No, no se miran bueno. Mejor vamos hasta la esquina allá, compramos uno de los que están hasta allá. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Soda? Ah, no, no es soda. Ya llevé un azúcar. Oh, mira, el papel está barato. Oh, pero tienes que comprar dos. Vamos a ver en cuánto están los tomitos. Son caros los tomates. ¡Tomitos! No, una libra por un dólar. Cada libra. Ma, si quieres ya, háblala como salsa y ya. ¿Cómo que la haga como salsa? La agarra baja que pasa y ya no me habla. Me hago pagos. Ay, Joy. Y una, sé de dónde sacas tanta cosa. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ándale, ábrele la bolsa. Está muy caro. Tengo que escogerlos re bien. Hay moscas. Mira. ok ya nada más con eso tienes que cuidar la salsa porque están muy caros ya los tomates comerte hasta lo último de la salsa si puedes ok ahí ponlos ahorita ya los amarras vamos a ir a agarrar unos chiles y se lo pudo amarrar por fin necesito unos chiles y unos tomates verdes no brinco tanto ok yo y agárra me unos tomates nomás a mí no unos chiles detrás del carro se lo van a robar necesitan los chiles entonces me voy a escoger unos aquí que ya estén más o menos porque los tiernos este no son tan buenos no voy a llevar muchos ok puro sazoncito estoy diciendo que estamos solo vienen con tomates pero ok y los tomates no llevan este chiles oh ya está ahí dije tomates para una salsa automáticamente tienen que ir los chiles ahí que más, solo voy a comer se me gustan como unas calabacitas pero yo creo que mañana voy a ir allá a otra tienda donde venden más barata la verdura y fruta y que amor dale vuelta así mira agárralo así y luego aquí mételo así eso cuando está grande cuando tiene poquitas cosas la bolsa si se puede pero si no ay me está llamando mi madre déjenle contesto a mi mamá y ahorita le sigo el blog sí sí 3 por5 entonces siempre tienes que chequear los precios porque dónde dice No, ese te vale $2.69 Yo no mido No, los verdes son ahí Oh no Pero ese está todo feo Chequea de que Está cerrado el de ese Y a 3 por 5 dólares, te cuesta un dólar y algo Porque si no me echa puras cosas ¿Qué? Que no Y eso es que no es la hora de pagar Me sacan una cuenta, ¿no Naya? No, no toys, ya te compré este cohetes I know, but what the fuck I don't know Ándale, let's go Porque si lo dejo agarrar y agarrar Tú, olvídense Ajá Nos vamos a la calle Y eso que nada más tengo un niño Imagínate si tuviera varios Me llevan a la quebra luego, luego Por eso ya no más tuve uno Llevaré uno de estos De cuáles te gustan más Mantecadas? A mí no mantecadas casi no Me apetecen 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 Esas son mantecadas, no son mantecadas O mini conchas Son mini mantecadas Son mini mantecadas O mini conchas Y están caras ¿Cuántas tiene uno, dos, tres, cuatro? ¿O quieres una mini concha? Estas son ocho A ver cuánto cuestan esas ¿Cuánto cuestan esas? A mí me gustan las conchas Pero que no sean este Espera me deja agarrar unas tortillas de harina Mira yo hay unas tortillas grandes de harina para los burritos ¿Qué pasó? ¿Cuántas tiene? ¿Diez? O no, ocho Mejor me llevo unas de estas Son por el mismo precio Maida Oh, la bandera Oh, tajín Júss Por el mismo precio La排ato de interrumpia se es malo Sí, es pura Pura cosa energética Mi amigo bebía la排ato de interrumpia Cuando tu amigo tomes esto Y no deberías de tomar pero No corras No corras amor ¿Llevaremos más sodas? No, ¿verdad? No, yo pienso que no Y luego con esos precios ya se me quitaron las ganas de soda Papi, se te va a caer en la cabeza de Jaime Ok, let's go ¿A qué más venía? No, no sé No, no sé No, no sé No, no sé No No I left now and you, but I don't let you here ¿Qué les va? ¿Qué les va? Vente Deja ya unas galletas animales No, pero quiero una que no tenga tantas, tiene demasiadas Mira, esas están más chiquitas Las animal crackers O creo que se pasan de chiquitas, ¿no? No, mejor si la grande Esta de acá Nos vamos a la jumbo A la jumbo Jumbo 6 Ok, let's go This time you'll get your stuff Let's go, amor ¿Y por qué vienes de reversa? Sí Tú sabes que vienes de reversa ¿Y por qué vienes? We're living it the wrong way Yes Yes Duras cosas que no necesitamos, compramos Ok, número 8 O número, no, número 6 Right here Mmm, tesoro ¿Qué dices eso? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Tienes? Sí Déjame, me compro el Mega Million ¿Qué? Me compro el Mega Million ¿Tú? Sí Ok, go, Joy A ver qué números nos da Y le vas a poner al Mega Million Porque es el que tiene 370 millones Mega Million Púchale el dos Aquí Hmm, qué bien Hold on Oh, es que es este Oh Two Two, there go Ok, ponle yes No te agarres la cara Échate desinfectante Mira, agarra una toallita de allá Ok Abajo está tu Abajo ya está No te agarres la cara No te agarres la cara ¿Qué números te agarraste? Ok 37 37 43 43 47 47 49 49 54 54 ¿Y el Mega? ¿Qué? ¿Y el Mega? 7 Ok, vamos 5 y 30 es mi lucho número 5 y 30? Sí Sí Y fue un grande que salió casi por lo regular salen cortados aquí y ahora salió toda la L Esa es buena suerte, nadie tiene que agarrar un poco Sí Ok, dejamos las cosas, amor Aquí ya traemos todo el desmadre porque no da revolta Y se me olvidó traer una bolsa Bueno, es que no íbamos a ir a la tienda Pero pues ya que andábamos por aquí Decidimos pasar a la tienda Y ahora sí nos vamos a la casita Y hasta aquí les vamos a grabar Gracias, amigas, por haber estado en este vlog No olviden de suscribirse al canal Los que todavía no están suscritos Y los que ya, pues muchas gracias Y no olviden de darnos likes Let's go Me love you Me love you too Mira que si se parece el que iba ya, el que se regresó ¿Verdad que sí? Igualito, ¿sí? Para acabar la no, lo que no se mira de la cara Pero igualito Mira que voy a ver la millón No olviden de suscribirse al canal